Hoy es Domingo, Día del Señor, y qué maravilla poder participar de su palabra, ese pan que nos alimenta. El Evangelio de hoy es de una profundidad grande, del Evangelio de San Mateo. En cierta ocasión, salió Jesús y se fue a la región de Tiro y Sidón. Una mujer cananea de aquellos lugares salió al camino y se puso a gritar, Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Tengo una hija atormentada por el demonio. Pero Jesús nada respondió. Entonces se acercaron los discípulos y empezaron a insistirle. Atiéndela, que sigue gritando detrás de nosotros. Pero Él respondió. Yo he sido enviado solamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ella los alcanzó y se postró delante de Él diciendo. Señor, ayúdame. Él le contestó. No está bien, quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perros. Pero ella replicó. Así es, Señor. Pero los perros también comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces le respondió Jesús. Jesús, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y desde esa misma hora quedó curada su hija. Miren ustedes que estamos en un día un poco nublado, ¿verdad? No alcanzamos a ver horizonte ninguno. ¿Por qué? Porque hay nubes que nos están tapando el panorama. Nos están tapando lo que hay más allá. Nosotros sabemos que más allá hay una ciudad. Pero quien no conozca dirá que habrá más allá. No tengo idea. Tal vez nada. ¿Por qué les cuento esto? Porque a esta mujer cananea le sucedió algo muy parecido. Ella se acercó a Jesús con una confianza inmensa. Y le pide, Señor, sana mi hija que está enferma. Pero recibe un rechazo inicial. Es decir, su futuro se le nubla. Ella quería esa curación de la hija. Pero lo primero que recibe es, no, yo no he venido para ustedes. Yo he venido solo para los hijos de Israel. O sea, ella recibe como una nube que le tapa su horizonte, su esperanza, su deseo de felicidad. Pero ella, ¿qué hace? Ella sabe que más allá de ese hombre que ella ve, que se llama Jesús de Nazaret, más allá de este hombre, ahí está Dios. Y por eso ella sigue insistiendo. Y le dice algo que a Jesús le hace entender que la fe de esa mujer es real. Porque ella le dice, Sí, Señor, es cierto que tú no puedes tirar el pan a los perros. Pero es que también los perrillos comen de lo que cae de la mesa de los amos. ¡Qué humildad! Es la fe unida a la humildad. La pregunta es, ¿nuestra fe se asemeja un poco a la de esta mujer? Hoy que nos desesperamos por todo. Nos desesperamos porque no se va el virus. Nos desesperamos porque estamos un poco encerrados. Nos desesperamos porque la vida se va haciendo tan difícil. Porque económicamente esto se va colocando casi inaguantable. Porque convivir a diario con los mismos como que nos va estresando. Y entonces decimos, Esto no tiene sentido. Esto se acabó. Definitivamente esto ha perdido su rumbo. Pero nosotros los creyentes sabemos que siempre, más allá del nubarrón, hay una gran luz. Y esa luz es Jesús. Cuando Jesús capta la fe de esta mujer, su hija queda curada. Es decir, su deseo tiene una respuesta. Por eso entonces, un amigo sacerdote decía algo, le escuchaba yo alguna ocasión algo muy simpático. Decía, Muchos creen que creer que tener fe es como acostarse en un colchón de plumas para pasar la vida plácidamente. Pero la fe no es ese retrato. La fe es un camino. Es un caminar. A veces con el sol radiante, con el paisaje abierto casi poético. Otras veces con tempestades, con nubarrones, con cerrazones que nos preguntamos, ¿y ahora qué? Pero siempre estamos aferrados al Señor. Siempre sabemos que Él está ahí, guiando, iluminando, llevando el camino. Por eso entonces, hoy, día domingo, día del Señor, imitemos a esta mujer en su fe. Digámosle al Señor, Señor, mira mi hogar, mi familia, mis amistades, mi propia enfermedad. Mira, Señor, tengo tantas cosas que me confunden un poco. Pero, Señor, yo confío en Ti. Que se haga lo que Tú quieras. Como el perrillo, come entonces la migaja que cae del pan. Yo estoy aquí para recibir hoy Tu luz, tu verdad. Y así sea ese mendrugo de pan, me iré tan feliz. Señor, que algún día podamos participar real y vívidamente de este pan de vida que es la Eucaristía. Cuando nos permitan abrir los templos, podremos venir a recibirte en la mesa del Señor, en la mesa de la Alianza. Señor, hasta que llegue ese día, yo seguiré con la fe viva y humilde como esta mujer. Por eso, Señor, hoy domingo yo te reafirmo, Tú eres mi Dios, mi Señor, mi luz y mi guía. Amén.